Juan Medina con nosotros ya, esto es Enfoque 2.0, nos habla de lo capaz que es la inteligencia artificial, no nos queda mucha duda, Juan, cuéntanos, buenas noches. Muy buenas noches querida Katherine, buenas noches amigos televidentes, la inteligencia artificial nos sorprende cada vez más. Así es. Bueno, esta inteligencia artificial reconstruye rostros a través de la voz, completa caras de etnias blancas asiáticas, pero con ciertos márgenes de error para la raza negra o la India. Bueno, rastrear imágenes falsas, crear rostros a partir de otras fotografías, terminar dibujos, entre otras cosas, lo hace la inteligencia artificial. Pero estas acciones que varios algoritmos de esta inteligencia artificial son capaces de realizarlas. A esta lista hay que agregar un renglón totalmente nuevo, que es crear el rostro a partir del tono de la voz. El MIT de Massachusetts ha desarrollado una herramienta que es capaz de recrear o reconstruir la imagen de una persona a través del tono de esta voz. Este software se llama Speech to Face, que toma las ondas sonoras y es capaz de determinar por factores como la edad, el género y la etnia de una persona por este tono. Construido sobre una red neuronal de aprendizaje profundo, Speech to Face está entrenada y alimentada por una gran base de datos de open source con voces de más de 100 mil personas. No es reconstruir una imagen precisa de la persona, sino más bien recuperar las características físicas que están correlacionadas con el habla. La imagen generada es la del rostro de una persona de frente con un gesto neutro y se ha expuesto junto a imágenes reales para mostrar el parecido con la original. Sorprendentemente, las cifras de estas estadísticas en las pruebas y correlaciones entre los rasgos faciales de las voces alcanzaron un 94% de la precisión a la hora de determinar el género. Los resultados a la hora de identificar a las personas de etnias blancas y asiáticas han sido muy precisos, pero no tanto con los casos de personas de raza negra o india, posiblemente debido a su menor presencia en esta base de datos. Speech to Face aprende de los videos de una gran base de datos y lo correlaciona con el audio y el sonido entre las voces de las personas y sus caras, centrándose en estos atributos, ¿en cuáles? En los físicos, como la edad, el género, la etnia, pero también atina, mi querida Katherine, en las medidas y proporciones cráneo-faciales. Sorprendentemente, este software de inteligencia artificial, ya veremos que a través de nuestro tono de voz van a saber nuestros rostros reales. Y si saben de nuestro rostro, yo no me quiero imaginar que otras cosas también pueden saber. Juan, definitivamente la inteligencia artificial, como bien decías, nos sorprende. Veremos lo que ocurre en los próximos días, amigo. Encantadísimos de tenerte acá como siempre. Siempre a las órdenes. Gracias.